Ella Ella como lluvia me detuvo Ella como lluvia se esfumó Ella se fue, no regresó Solo quedará adiós Pero nuestro amor nunca murió En el corazón se nos quedó ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Y me pregunto dónde puede andar ahora Pa' que ha robado mis canciones, mi hechicera Y me pregunto dónde puede andar ahora Pa' que ha robado mis canciones, mi hechicera Ella se fue, no regresó Solo quedará adiós Toma mi mano y ven Te amaré de otro modo No me dejes solo Que no ha pasado nada Este amor no se acaba Cuando hay amor se perdona todo Toma mi mano y ven Toma lo todo Que no ha pasado nada Este amor no se acaba Cuando hay amor se perdona todo Pero nuestro amor nunca murió En el corazón se nos quedó ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Y me pregunto dónde puede andar ahora Pa' que ha robado mis canciones, mi hechicera Y me pregunto dónde puede andar ahora Pa' que ha robado mis canciones, mi hechicera Y ella se fue, no regresó Solo quedará adiós Toma mi mano y ven Te amaré de otro modo No me dejes solo Que no ha pasado nada Este amor no se acaba Cuando hay amor se perdona todo Toma mi mano y ven Tómalo todo Que no ha pasado nada Este amor no se acaba Cuando hay amor se perdona todo Toma mi mano y ven Tómalo todo Ya no quiero estar solo Vuelve junto a mí Yo te haré feliz Te amaré de otro modo Toma mi mano y ven Tómalo todo Es que te necesito junto a mí Por eso toma mi mano Tómalo todo Toma mi mano y ven Pero nuestro amor nunca murió En el corazón se nos quedó Que sucedió Se equivocó Adiós Sal sabrá Adiós Deja la cosa como está en familia Día 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 la cosa como está en familia